Alfa Femmes Alfa Femmes Alfa Femmes respectivamente es porque ustedes mismas enseñaron, ¿cómo es eso? Sí, bueno, por el interés de que uno tiene o sea, tú quieres aprender solo, porque a veces no teníamos dinero para pagar a un instructor y en mi caso, bueno yo iba a los libros o a los videos de internet y ahí encontraba instrucciones Bueno, qué bien, un buen ejemplo para esos muchachos que en verdad tienen ese sueño de ser artistas hagan ustedes solo que el sacrificio siempre vale Bueno, lo dejamos ahí muchachas le dejamos aquí el escenario para ustedes Ok, gracias Cansada de sentirme así Reprimida en ese miedo infantil Si tuvieras que pedir Preferiría que lo haga sin decir Las heridas de este amor Hacen daño paso a paso en el corazón Sol Siento todo aquello que siempre supe dar En esos momentos en los que yo supe estar Y es ahora saber que no volverá Todo llega a su final Y es volver a empezar Recuerdo cuando juntos soy yo Compartíamos un mundo Cosas por ahora Y no es tan fácil olvidarte Y recuerdo cuando Todo aquello Que siempre supe dar En esos momentos en los que yo supe estar Y es ahora Saber que no volverán Todo llega a su final Y es volver a empezar No existe amor No existe amor